Y a pesar de que no se pronostican grandes acumulados de nieve para nuestra ciudad, es importante tomar precauciones a partir de esta madrugada. Así que vamos de nuevo con Gastón Heredia para saber cómo se encuentran las condiciones actualmente. Gastón, muy buenas noches, adelante. Ya regresé al estudio, hacía un poco de frío, estaba lloviendo, muy posiblemente, hacia las próximas horas comencemos a ver actividad de nieve sobre nuestra área. Mañana viernes es un pronóstico muy frío, muy invernal, a pesar de que estamos muy próximos a finalizar este mes de abril. Es típico ver nieve durante el mes de abril. Normalmente durante este mes nuestra ciudad recibe en promedio 6.5 pulgadas y mañana esperamos un promedio de 3, quizás hasta 5 pulgadas. Estas son las condiciones actualmente en la imagen de radar. Noten que la mayor parte de las nevadas actualmente están llegando desde la porción del sur, han atravesado áreas de Colorado Springs y posteriormente llegarán a nuestra ciudad. Vamos con la UNICAM, observamos rápidamente el centro de la ciudad, ahí tenemos un poco de las condiciones que nos están acompañando. Bastante nubes, frío, ligera actividad de lluvia sobre este sector y para las próximas horas, de hecho, la mínima va a alcanzar muy posiblemente los 33 grados aquí sobre nuestro sector. Así que de por sí, ya mucho frío. Avisos y alertas. Básicamente este mapa ilustra lo que va a estar pasando el día de mañana. Toda la porción del sector montañoso, la cordillera montañosa va a tener una muy buena posibilidad de ver buenos acumulados entre 10, quizás 20 pulgadas, las advertencias hacia el sur con un promedio más bajo de 6 a 12 pulgadas y las nevadas van a continuar llegando desde el sur a través del norte. La baja presión que lentamente va a traer esos vientos y va a crear ese flujo de aire ascendente, es por eso que normalmente cuando las tormentas llegan desde el sur tienden a generar muy buena posibilidad de lluvia y nieve para nuestra región. Las condiciones quizás no sean las mejores o las más adecuadas o quizás las más frías, pero muy posiblemente mañana veamos, sí, nevadas durante la mayor parte de la jornada. Pero además de eso no creo, a mí parecer, que vayamos a ver grandes acumulados sobre nuestra ciudad. La mayor acumulación va a estar hacia el sur, Colorado Springs, parte de lo que es el Condado del Paso. Así que vamos a hablar un poquito más sobre estas condiciones más adelante. Ya regresamos con más de Noticias de Novisión Colorado.